Ojalá que esto que aquí se está diciendo, el que se presente este acuerdo, el que se haga las, las, la comparecencia. Yo aquí lo que los invitaría más que nada es a, a que podamos ver cómo construir el próximo presupuesto de 2021, donde realmente favorezca el incremento salarial al personal de la fiscalía, porque realmente ese es el problema. Entonces, porque vienen 10, porque vienen 20, perfecto, y los escuchamos, pero hay que irnos al fondo, ¿cuál es el problema? El problema es esto, bueno, analicemos y construyamos, no nada más es, a ver, informame qué pasó con tal y el otro y la otra persona y esto, a ver, ¿cuál es el fondo? Esa es la parte que debemos de ir y atender, porque lo que se trata es atender, es resolver el bien común, ¿sí? Derivado de que viene de, del, pues ahora sí que de la, de la misma ciudadanía que está demandando, que está haciendo señalamientos de lo que están viviendo, pero bueno, aquí lo más importante es eso, que podamos tomar en cuenta el presupuesto de la fiscalía, y que ese es el problema, si realmente queremos apoyar, apoyemos bien, no nada más haciendo acuerdos y diciendo, a ver, fiscal, informame y dime qué pasó con tales empleados. Si tenían o no la evaluación de confianza, si tenían o no su situación laboral, personal, o sea, yo, con lo individual. Yo creo que es, es, vámonos de lleno y vamos a solicitar y vamos a trabajar con la fiscalía, y vamos a comprometernos todos, apoyar a que la fiscalía, el siguiente año, pueda tener un mejor presupuesto.